qué tal muy buenos días bienvenidos otra vez a la reunión secreta soy el doctor josé miguel gaona y bueno bueno antes que nada gracias por haber visualizado no sólo este vídeo sino también sé que hay centenares de miles de personas que vieron el de ayer menudo palo psicológico lo siento e intento transmitiros yo también con lo que estoy de alguna manera sintiendo en de redor no mis reflexiones y veo que no soy el único hubo miles de personas que se sintieron también identificadas en este tipo de cuestión creo que es sano para la salud mental esa adherencia a la realidad no se puede pasar mal a lo mejor a corto plazo pero a medio y largo plazo quizás ya lo hablaremos en otro vídeo no es es sano es sano es sano tener esa empatía es sano sufrir es sano tener duelos ya hablaremos de ello quizá en alguna otra en alguna otra cuestión no hoy vamos a hablar de algo y al final quizá al final del vídeo entenderéis el por qué es tan importante porque tiene no solamente consecuencias para vuestra salud sino también de consecuencias de tipo social económico etcétera ya veréis al final el por qué porque va a ser así vamos a hablar de las secuelas de las secuelas que tiene esta enfermedad el COVID-19 sobre nuestro organismo bueno en líneas generales todos habréis oído que tiene los síntomas más bien la fiebre la tos la temperatura es decir todo este tipo de cuestiones así que van en un pack no pero aparte a nivel orgánico tiene una serie de síntomas y de consecuencias que creo que es bueno que es bueno que sepáis no solamente vosotros los que no seáis profesionales no creo que esto también puede de alguna manera ayudar a algunos que compañeros médicos que quizás estén tan atareados con su quehacer diario que no hayan podido atender en un momento determinado a lo que son las publicaciones científicas las recomendaciones etcétera os diré también en la parte de abajo siempre de la descripción del vídeo ya veis que últimamente estoy poniendo los enlaces a todas las publicaciones ya sean científicas o no de aquellos temas que hablemos de manera que tiene un sentido muy práctico podéis descargar o ir a ver los documentos por ejemplo en este caso vamos a poner un manual yo creo que es muy interesante el manual de diagnóstico y tratamiento del COVID-19 en la séptima versión traducida al inglés eso sí no ha dado tiempo a traducir al castellano que han utilizado en china creo que es un documento la verdad muy importante excepcional y que os puede servir a todos a los que os guste la ciencia ojearlo un poquito no o mejor dicho mover el pdf de arriba y abajo y a los que seáis médicos creo que os puede también dar luz sobre algunas cuestiones creo yo importantes no bueno fundamentalmente lo que produce el virus cuando va avanzando y cuando las cosas se ponen ya feas es una sepsis una sepsis viral la palabra sepsis viene del griego que es pudrir pudrir sepsis es como antiguamente es como la sangre putrefacta para que nos hagamos una idea esa sepsis viral es una no es otra cosa que la respuesta inmunitaria que tiene nuestro organismo a varios niveles no a un nivel bioquímico a un nivel fisiológico a un nivel patológico todo esto provoca una verdadera disfunción a nivel orgánico que nos arrastra en un momento dado a estar evidentemente a distintos grados de enfermedad entre ellos como ya lo sabéis desgraciadamente la muerte produce una neumonía una insuficiencia respiratoria aguda entre paréntesis os diré como anécdota de que las dos tres últimas personas que he hablado en las últimas 24 horas con pacientes o con familiares fallecidos ni uno solo ha sido diagnosticado de kobe cuando lo más probable por la clínica es que lo tenían han sido diagnosticados de neumonía bilateral con lo cual no han entrado en la estadística del coronavirus por favor vale ya sé que estamos dando seres humanos de estadísticas y todo eso no no tiene ninguna ironía lo que yo estoy diciendo ni va tampoco con segundas no simplemente que lo de los datos que muchas veces hemos hablado no que no son o no tienen pinta de ser especialmente fidedignos a la realidad ya sea por el caos que tienen ahora mismo los estamentos sanitarios o por lo que sea no quiero pensar más simplemente os lo dejo o lo dejo ahí bueno esta neumonía esta insuficiencia respiratoria aguda provoca una acidosis metabólica es decir el ph se altera hacia el lado ácido dentro del organismo por la insuficiencia respiratoria pero ahí hay otro tipo de lesiones que creo que es importante reseñar a nivel cardíaco a nivel renal a nivel hepático a nivel esplénico etcétera etcétera por ejemplo detrás mío tenéis un escáner a una persona de 62 años y podéis ir viendo como a lo largo de los días va empeorando ahora lo vamos a superponer en la pantalla a lo largo de 12 días primero tiene un infiltrado a los 19 días tiene aún más infiltrado incluso si veis apreciáis el corazón que es la estructura de blanquecina que está en la parte superior de cada una de las fotografías veréis que tiene una pericarditis va teniendo un tejido blanquecino e incluso lo que es el propio los propios zona pulmonar que son estas zonas oscuras que se encuentran aquí al principio a medida que va avanzando como podéis ver perfectamente que tienen un infiltrado se ponen cada vez más blanca este tejido es tejido pulmonar bronquios alveolar que no es capaz de intercambiar oxígeno y co2 con lo cual la persona entra cada vez más con una mayor dificultad respiratoria no insuficiencia respiratoria técnicamente hablando no es decir hay una lo podéis ver también este otro gráfico un aumento de la consolidación que es el color encarnado a la segunda tercera semana vemos que todavía hay secuelas e incluso al final esa zona gris del gráfico veréis que es más cortita es decir la lo que tenía que ser normal evidentemente se transforma en anormal no hay una serie de hallazgos también por ejemplo después de dos semanas estas lesiones desaparecen pero queda lo que se llama el ground glass opacities que son una serie de zonas que están como su nombre indica opacas que no es otra cosa que el reflejo de que a pesar de que está acabando la enfermedad seguimos con problemas respiratorios y también hay bandas subpleurales por debajo de las pleuras en un momento dado en los ápices pulmonares de tipo parenquimatoso que es eso pues que el tejido noble también parte del tejido noble pulmonar del tejido noble que en un momento dado es elástico y es totalmente funcional se va reemplazando por tejido fibroso por tejido fibroso que no es funcional y ahora cuando lleguemos ahora al final del vídeo entenderéis las consecuencias que puede tener esto no por ejemplo tenemos otra publicación de la de la publicación radiology perdonar la redundancia de la sociedad norteamericana de radiología podemos ver una mujer de 47 años y lo vamos a ver seriados en distintos días al día 3 7 11 y 20 días después y se aprecian fenomenalmente estas terribles secuelas que va dejando no todo este tipo además de manuales que estoy dejando también están refrendadas por ejemplo por la american college of cardiology es decir no son manuales sacados de la manga se están utilizando actualmente a nivel internacional pero es incluso bajamos el nivel de observación a nivel microscópico a nivel de anatomía patológica también observaremos cambios muy muy importantes por ejemplo veremos zonas de a nivel pulmonar de la fibrosis que os he dicho y lo veis con flechitas trombos microtrombos lo que produce a su vez evidentemente que no haya intercambio sanguíneo y eso a su vez redunda evidentemente en el intercambio de gases es decir la sangre pasa pero no se oxigena produce esa insuficiencia respiratoria que es la que justifica además la utilización de esos respiradores durante durante la enfermedad pero a nivel de también de corazón de bazo de riñones de hígado observamos lo podéis ver ahí lesiones en todas ellas están indicadas con flechitas con fibrosis con el nivel del glomérulo que es la estructura fundamental del riñón que es la que produce la orina veréis que está colapsado totalmente no es decir hay prácticamente daños a todo nivel y es muy curioso o muy llamativo que estas lesiones se parezcan a otros virus de los que quizá ya a estas alturas de la vida que estamos encerrados en casa y oyendo noticias y leyendo cosas se parecen mucho las lesiones a otros virus que han producido cuestiones desde el punto de vista de salud más graves como es el SARS o el MERS otros dos virus también con una altísima mortalidad una hemorragia la membrana y alina que es una alteraciones de la superficie en un momento dado pulmonar sulfactante por ejemplo no a otro nivel lo tienen los niños niñas prematuras que no no respiran bien no tienen esa madurez pulmonar el infiltrado que esto es muy importante infiltrado tejido parenquimatosa es decir de tejido que rellena pero que no es útil no y por último como es lógico el éxitos que entre paréntesis el otro día había un médico hablando de los éxitos en una rueda de prensa y todo estaba como súper contento el éxitos en medicina en la frase completa o el de o el concepto es éxitos letales éxitos no es éxito chicos éxitos quiere decir salida es decir cuando la persona fallece es decir cuando escucháis éxitos que he visto que algunos profesionales utilizan en medios de comunicación no es que haya ningún éxito vale es todo todo lo contrario el paciente ha fallecido por último la encefalopatía aguda necrotizante es algo que se está viendo últimamente el virus ya lo apuntamos en uno de los vídeos anteriores es capaz de penetrar muchas veces al sistema nervioso ya sea a través o no de los nervios olfatorios que están aquí justamente en esta zona del cráneo a través de la lámina cribosa es una lámina ósea que por el cual penetra y es posible que al igual que en otras enfermedades víricas como puede ser por ejemplo el herpes la influenza o algunos otros que pueden llegar a matar aunque aparezca mentira produce otro tipo de síntomas desorientación confusión por ejemplo uno de los casos que he visto en florida la persona no es capaz ni de acordarse del nombre esto es afortunadamente una mínima parte de la población pero creo que dado que algunos compañeros son muchos que me están siguiendo de muchos lugares del mundo creo que es importante no perder de vista que ante un cuadro de tipo neurológico en el que la persona esté confusa desorientada con letargia adormilada tomemos en consideración este factor también para tomar a su vez las medidas correctas bueno al principio del vídeo os dije que esto tiene otro tipo de importancia otro tipo de secuelas que no son necesariamente de tipo fisiológico y son las siguientes en españa actualmente hay miles de personas que se han contagiado por lo que sea no vamos a entrar ahora otro día en la negligencia están contagiadas pero a su vez hay miles de profesionales que se han contagiado también bueno la cuestión es que veremos cuántos miles cuantos centenares pero seguramente miles de personas tengan secuelas de esto yo sé que se está hablando mucho hacer estas asociaciones de afectados por el coronavirus etcétera etcétera pero es que me temo que realmente va a haber personas que queden con bastantes secuelas entonces el tema ya sabéis lo que pienso sobre el tema de los aplausos hoy no me meto cada uno por supuesto haga lo que le dé la gana incluso yo alguna vez aplaudí pero quizá y particularmente profesionales también ojalá no les demos solamente una medalla que en el fondo es un pedacito de ojalata o un diploma por el esfuerzo que hicieron me temo que muchos van a tener problemas problemas de salud crónicos por estas secuelas y muchos ciudadanos también por lo tanto nuestra empatía que comienza a funcionar desde ya porque va a haber un conglomerado un grupo importante de ciudadanos que no se va a recuperar totalmente de esto un grupo importante y que va a sufrir secuelas durante muchísimo tiempo quizá probablemente el resto de su vida y eso va a afectarles tanto la calidad de vida sin lugar a dudas como su desempeño profesional si acaso pueden volver y en tercer lugar su esperanza de vida entonces estemos preparados también para abordar en un futuro próximo este problema que creo yo es muy importante y que cada uno evidentemente acepte sus responsabilidades en este tipo de cuestión esto es todo lo que os quería decir hoy creo que es para vuestra autoprotección es bueno conocer todo este tipo de cosas y como siempre oye muchísima fuerza que desde luego la necesitamos cada día más gracias